Las camisas de Edwin Hundo están aquí Las camisas de Edwin Hundo las tenemos de manga larga y en todos los colores Con la compra de dos camisas te regalamos un sticker de la palma Y una foto de Edwin completamente autografiada ¡Uuuuh! Si eres PNP del rollo tendrás un descuento del 10% Las camisas de Edwin Hundo es el mejor regalo para esta Navidad Advertencia, si es de Victoria Ciudadana se le enviará la camisa junto a un sticker de maletín Las camisas de Edwin Hundo, la mejor compra en esta Navidad ¡Sí! ¡Justo lo que quería! ¡Gracias Hundo! Bueno y está todo nuestro público conectado con el hashtag de esta noche Yo lo pongo y nos han enviado muchísimas fotos de sus arbolitos Voy por aquí con unos comentarios en Twitter de Giovanni Yo lo pongo antes de tiempo porque noviembre es prediciembre Así está todo el mundo Aquí escribió Judith Pastor Yo lo pongo... Bueno, aquí puso todas las fotos de su decoración Quiero enseñarlas por aquí Miren este arbolito con la bandera de Puerto Rico y todo se ve ahí Miren esta foto espectacular Está todo el mundo votándose con sus decoraciones Bueno, como que tenemos mucho tiempo esta Navidad Vamos aquí con otro comentario de Wendelin Santiago en Twitter Yo lo pongo temprano pa' que me dure Así estamos todos poniendo nuestros arbolitos de Navidad Con tiempo para celebrar la Navidad Mira que tenemos tiempo de más para pasarla bien con nuestra familia Aquí está Lisbeth Yo lo pongo antes de Halloween Saludos desde Las Marías Y bueno, en breve viene la guandanza y no se mueva nadie Porque por ahí viene Men in the City Vamos a ver qué tienen esta noche Ay, Shupi, Shupi Esto va a estar brutal, Betty, Betty, Betty ¿Qué pasa? Todos, todos los muchachos de los Mel Nos vamos a hacer un makeover Nos vamos a hacer un makeover en un beauty Así que todos, por favor, tienen que ver A ver, no, por favor Shupi, esto va a estar brutal ¿Qué me van a hacer a mí? Ay, Shupi, yo no sé, pero me van a dar una Shupi serie En tres, dos, uno Ay, no, ay, no Mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las bajas? ¿De verdad? ¡Shupi! Shupi Shupi es abeja Es una perrita, es una nena y es maravillosamente preciosa Ay, Shupi Ay, mira cómo se pone Shupi, pero esto fue Carlos Hola, aquí Fue Carlos que la encontró ¿Carlos? Carlos la encontró, pero tú sabes cómo es linda Que no lo deja tener más mascota Así que yo lo estoy cuidando En lo que él le encuentra un hogar Ay, es que Carlos es tan hermoso Tiene un corazón bello ¿Qué pasó, nene? Pero es que lo que es Carlos y Sammy Siempre están metidos en un jebol Humano, no aprenden Eso es verdad, eso es verdad Bueno, pero Carlos tiene el cielo ganó Imagínate, está casado con Linda Mira, ay, yo creo que me está llamando ahora mismo Espérate un momentito ¿Qué pasó? Hello, Carlos ¡Luiso es Carlos! Carlos, yo sé que eres tú El nombre aparece en el celular Mira, Shupi, cuéntame ¿Cómo fue que te encontraste esta perrita? Mira, es que no la podía dejar mucho tiempo Porque me dio como un sentimiento Ay, Shupi, Carlos Pero tú sabes que la comadre no puede saber de esto Porque la comadre no quiere que tú tengas más mascota Shhh Linda no sabe nada Necesito que tú me ayudes, ¿ok? ¿Ok? En lo que yo voy y la busco Bueno, 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 nene Yo voy al beauty hoy Yo me voy a dar cariño Y yo voy a estar allí en el beauty Así que nos encontramos en el beauty Aunque esta perrita apesta un poquito Así que tenemos que ir al grooming también, ¿oíste? Espera, espera Para que Linda no se entere Ella tiene mucho pelo A mí me encanta así peluda ¿Verdad? ¿Verdad que es Linda? Es bella Es que la casita ¿Qué era acá la casita? Ahora, ahora Mira Las uñas que tiene Las tiene como muy largas ella Entonces eso como que me araña Eso me guaya todo Si me vas a tomar el cabo Y Linda se va a dar cuenta ¿Qué? Espérame la chupi Yo te voy a ayudar Pero yo no quiero ninguno revoluce ¿Está bien? Está bien, tranquilo Linda Linda no se va a dar cuenta ¿Ok? Acá va la casa Acá va la casa Mira Mira ¿Dónde queda el beauty? ¿Dónde queda? Me envías el pin Entonces que a lo mejor Me da tiempo a mí A cicalarme también Cuando yo llegué para allá Entonces como Como ella es tan cariñosa Empieza a darme besos Y eso ¿Verdad? ¿Ok? Pero nada Yo le voy a decir a Linda Que voy a ir para la barra Y sigo para allá ¿Ok? Ok ¿Estamos? Ok ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¡Linda me fui para la barra! Pero ¿Y este qué se cree? No es que Que esto no puede ser No puede ser Deja que yo coja Carlos Pérez Jiménez Que yo voy a ir para allá Y lo voy a coger Con las manos en la masa Ay Este Carlos La verdad que se busca Un fuete para su fufu Nena ¿Y tú que me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Qué bueno que me preguntas De verdad Porque lo que quiero Es desahogarme ¿Entiendes? ¿Qué pasó? Estoy jalta de odio Ay Dios mío Jalta de odio Estoy que me cortan Y no boto sangre Con esta nueva orden ejecutiva Ay no me digas ¿Por qué es que las bajas Siempre terminan pagando El precio humano Si las bajas No están ni abiertas? La gente en la calle Haciendo caravana Pero las bajas No ¿Ah? La gente loca En los comités reunidos Pero las bajas No La gente en la calle Viene campañas políticas Pero las bajas No En los restaurantes Puedes ir a comer Puedes ir a comer Puedes ir a pedir alcohol Pero las bajas No Como si en las bajas fuera Que la gente se contagia Mira yo me tengo que Chupisteria en 3 No Juro Yo me tengo que Juro Y me tengo que Juro Chupi Chupi Ya lo está asustando Está asustando La perrita Está asustando La perrita Mira la cara Nena Está bien Chupi Ven acá Yo sé lo que tú necesitas Ven acá Ven acá Ven acá Por favor Nos vamos De beauty Y nos vamos a poner De show Nos vamos a dar cariño Nos vamos Para el beauty Para el beauty ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me van a hacer? De todo De todo Ok Chupi Bienvenidos Al beauty Bella soy Ay mi Ana Déjame contarte Es que ellas son Las dos son dueñas Y ellas hacen Todo juntas Ok Hola ¿Cómo están? ¿Estamos? Bien Ay Estoy ¿Está listo lo que yo di? No 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 Está blanca Así me dio alergia Un poquito al perro Mira Chupi Yo les traigo A esta amiga mía Que ella está En una depresión Constante Porque Julio Que si Que se yo Que radio Que si Estas cosas Yo necesito Que ustedes Le hagan un makeover Compleso Porque ella está Deprimida Tiene el pelo Está destruido Ay Que tanto Caballerosas Caballerosas Las dos Chupi Ellas son amigas mías Deja eso Mira Chupi Yo lo que necesito Es que ustedes Le hagan algo en el pelo Le hagan una manicura Porque mira Esto se parece Unas garras de guaraguau Y también Una pedicura Porque esos pies Parecen salchichas Esparruchas Chapa acá Chapa acá Chapa acá Los pies no Que tú sabes Que yo tengo Una condición De peste en los pies Como que peste en los pies Chupi Por favor Otra vez Tú estabas trabajando Demasiado Quítatelo A ver No 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 Y a ella le pueden hacer Un grooming Si se puede Ay sí Claro Me siento Adelante Pasen Pasen Ay Dios mío No me has ideado Mi amor ¿Estás? 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 ¡Eli! Luisa ¿Tu pelo? Está fabuloso ¿El de tu amiga? ¡Horroroso! Déjame poner a esta Hacer este party Ay sí Por la Yo le di un treat Gracias Betty Ay Es que ella es bella Hacer unos party mami Unos party mami Pero Yo no puedo creer eso ¿Usted me está siguiendo? ¿Es que ustedes hacen aquí? Mauricio ¿Qué tú haces aquí? Nosotros Vinimos A darnos Cariño Yo vine a recortarme Pero A la hora de pagar No tenía chavos Porque como un juez dijo Que con 500 pesos Yo podía vivir Y tenía que pagar Casa, agua, luz, recortes ¿Pero por qué estás aquí? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Pues nada Como no tenía chavos Después que pasé la vergüenza Ellas me dejaron Quedarme aquí Y pagarlo Si barría Dijo una Y la otra Los pelos Tranqui Y estoy barriendo los pelos Lízate Así Gracias Mira, nene Tranquilízate, por favor Pero porque tú no me llamaste Para ayudarte Tú me ibas a traer los chavos ¿Verdad que sí? Bueno, no Pero te podía traer la escoba De la baja Que es bien grande Nena Tú no tienes nada De sentimiento Perdón 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 Por favor Nena Mira, me hubieses llamado a mí Porque yo en vez de darte una escoba Te daba un vacuum cleaner Para que no tuviese que hacer Tanto trabajo Vamos a buscar los tintes Son así siempre Son así siempre Me encanta Me encanta Por eso es que yo vengo ¿Cómo las beberás? Chicos, las mujeres estilistas La verdad Eso quiero verlo yo Caballo, caballo Déjame explicarte Yo soy el estilista de ella Yo fui a hacerle Una evaluación a domicilio ¿Ve? Porque, o sea Yo fui a chequearle el pelo Estaba tratando Cuando tú llegaste De hacerle el favor Literalmente Eso es algo que se está haciendo Ahora en el beauty O sea, yo llego Y si yo veo que el tratamiento Es sencillo Ahí mismo Tú sabes Le doy el tratamiento Betty, Betty Está Sammy aquí ¡Tame! ¡Ah, mira! ¡Tame, mira! ¡Tame aquí! ¿Ves que me conocen? Este caballo Este, ayúdame ¿Verdad que yo trabajo aquí? ¡Sí! ¡No! Mauricio No Ayúdame Este Bueno ¿Qué quiere Que le hagamos en el pelo hoy? No, jamás nada Ok Este, Luis Ayúdame, por favor Está bien Pues claro Lo que tú quieras En el pelo Mira, él tiene unas manos Muchachos Muchachos Yo tengo unas manos Pregúntale a ella O sea, yo tengo unas manos ¿Verdad? Este, bueno Pues entonces a lo mejor Podríamos pintarle el pelo hoy ¿Verdad? Sí, él es un experto Dale, explícale Cómo es que se pinta el pelo Dale, explícale Sí, lo que pasa es que Ahí saben Sí, lo que pasa es que El más grande en Puerto Rico Ponerme a explicar ahora Cómo uno se da el tinte Es bastante difícil Aquí tengo 100 para ti Si te callas la boca 100 Mira, aquí están los chavos de recorte Ya está Ok Ahí está Muchachos Eso es lo único malo Que tiene el beauty De verdad Este, bueno Entonces pues nada Vamos a pintarle el pelo Para que ellos vean Cómo es que pintar No, papito Tú estás loco Luis, después Después te lo pintas para atrás Y lo devuelves a tu color Por favor Me lo vas a quemar el pelo Y yo no puedo quemarme el pelo Porque este es mi color natural Yo estoy natural Por favor Por favor, ayúdame Está bien, pues sí, píntamelo Él siempre me lo pinta Ok, perfecto Vamos a darle un tinte en el pelo También te vamos a recortar No, no Ahí sí que no Ahí sí que no lo vamos a hacer Luis, me van a matar Ay, tú vas a matar a mi pelo Tú eres loco Yo vengo al beauty Para que me traten bien Es que ¿Qué pasa? Aquí Somos las dueñas Sí Este tipo trabaja aquí Claro que sí Nunca en mi vida lo había visto Están las dos borrachas Acaso Lo sabía Ok, ok, ok Te voy a explicar Es verdad, no trabajo aquí No soy estilista Lo que pasa es que quiero ser estilista Lo que soy es maricurista ¿Verdad? A mí me gusta dar la maricura Yo fui a la casa de tu novia A darle la samicura Este Ay, Dios mío, mira Un maletín de la Comisión Estatal de Elecciones ¡Sami, mi amor! Este es Sammy siempre Yo no sé cómo él se sale con estas cosas A lo loco Dios mío Está a lo loco Está a mí Mira, aquí está ahí ¡Lari! ¡Ah, Luis! ¿Qué pasa, papi? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí en el mini? Papi, tranquilo, papi Mira Vine a darme cariñito Obviamente Vine a darme cariñito Y ¿sabes qué? En lo que estaba esperando Se me ocurrió una moraleja ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí Mírate esto Esta muchacha Venía al beauty Y le decía Córtame solo las puntas ¿Y qué hacía el estilista? ¡Rácata! Cuatro pulgadas de pelo A la semana después Mira, solo quiero que me corten las puntas ¿Y qué hacía el estilista? ¡Rácata! Cuatro pulgadas más ¡No! Al mes volvió Le dijo Mira, por favor Solo quiero que me corten las puntas ¿Y qué hizo el estilista? ¡Rácata! Cuatro pulgadas Moraleja Nunca le crean Como te dicen La puntita nada más ¡Mira! ¡Mira vos! Se recortan Se siguen recortando ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Se siguen recortando Sí, vamos Pero aquí estoy Sí, miren Entonces que tú estés aquí en el beauty Bueno, pues ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya entiendo! ¡Una bonita! ¡Eh! ¡Doñi! ¡Doñi! Estoy listo para que me atiendas Hoy te vamos a cambiar la imagen ¡Cámbiamela! Vamos a hacerte manicura ¡Hazmela! Pedicura ¡Hazmela! Vamos a hacerte un facial ¡Hazmela! Vamos a sacarte la cejita ¡Sácamela! Vamos a darte en el champú Un masaje ¡Pásame un masaje! Y vamos a quitarte la gorra Para que no se te caiga el pelo No, no Nunca que se me caiga ¡Nunca que se me caiga! Así que Yo me quito la gorra ¡Olvídate! Vamos para el champú Y me vas a pasar el ring También Y después me vas a recortar También ¡Ay! ¡Lo hizo! ¿Cómo es esto? ¡Doñi! ¡Dile ahí! ¡Guárdame eso ahí! ¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Sí, lo perdimos! ¡Ella es! ¡Es la mejor! ¡Qué bueno! ¡Togaste, togaste! ¡Togaste! Mano Vea, es la frente 35.6 celsius Bueno No era bañarme No era bañarme Tiene que esperar aquí Ok Es que yo vengo a hablar con el momento Tiene que esperar Aquí Ok Puede pasar Voy a Adelante Gracias Gracias por ayudarme Chupi, qué bueno que tú llegaste Porque la perrita nos tiene ahí un poquito loquitos Pero qué bueno que llegaste para que te la lleves Y déjame decirte Uy, Chupi, Chupi, ¿cómo te puedo decir? Yo no le voy a decir nada a Linda Tú puedes confiar en mí porque yo soy fiel ¿Dónde está? ¿Dónde está la perra esa? Yo soy fiel hasta la muerte ¿Dónde está? Que me digan ahora mismo ¿Dónde está? Porque yo sé que está aquí Están afuera El ministro aterrio Él fue el que me va a decir ¿Qué? Pero oye Cállate ¿Ves? ¿Ves que yo lo sabía Carlos Pérez Jiménez, ah? Yo lo sabía ¿Con qué? ¿Con esa perra? ¿Ah? Bueno ¿Vos una perra? Bueno Sí, es verdad Es verdad Y una pregunta ¿Te gusta? ¿Me gusta? ¡Y me va a meter en la cara, cariño! ¡Espálo! ¡Oh! No puede Gritar aquí ¿Qué? 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 Susto ¿Qué? ¡Nada! ¿Rista tú qué? Mira Carlos Pérez Jiménez Dile a la perra esa que salga ahora Dile a la perra esa que salga ahora Es más Otra preguntita ¿Ya la besaste? Bueno Ella me besó a mí Y me gustó ¡Que salga ahora mismo! Está bien Está bien comadre Está bien Vamos a buscar a la perra Betty Búscala tú ¿Que la busque yo? Búscala tú No Búscala Tú Búscala Tú Búscala Tú Búscala Tú Búscala Mira ¿Se puede caer en la perra? ¿Ya está bueno? Óyeme Con tanta repetición Me estás volviendo loca La boca tú ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Voy? ¡Ya avanza! Yo puedo creerle esto Yo puedo creerle esto Carlos Pérez Jiménez Lo que tú me has hecho Pero deja que Deja que entre Deja que entre La perra esa Ay Dios mío Ay mira que preciosa es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Esta es la perra Pero Pero O sea Era una Una perra Una perrita De verdad Sí Porque yo la vi Que la encontré Que estaba solita Y a mí me dio pena No la podía dejar allí Me la trae Ay Qué confusión Qué confusión Era una perra De verdad Es que yo Soy volada Soy volada Bien hecho Carlos Pérez Jiménez Ay fue una confusión Disculpen Disculpen Carlos Pérez Jiménez Tú sabes lo que tú Me haces pasar Mira la pelota El papelón Que yo acabo de hacer aquí La vergüenza Que yo hice aquí Es que Él es tan bueno Así que por tu culpa Yo aparezco aquí Como si fuera una saika celosa Una loca celosa Y tú sabes que yo no soy así Que soy una mujer segura De mí misma Carlos Pérez Jiménez Yo soy que no soy Loca yo no soy ¿Ah? Me hubieras explicado La verdad Me hubieras explicado Que era una perrita Que era un animal Que es en serio Si era un animal Yo no hubiese hecho Este papelón Esta vergüenza Mira te está mirando Está gritando tanto Está temblando Disculpe usted Disculpe usted ¿Quiere un Recorte? Eh Ese pelo está Espantoso Te perdón Calla ¿Usted? Ay Supi que es bueno Que todo salió bien La comadre No está tan enfogonada Lo único Que a mí no me gustó De este día Es el pelo de Betty Se hizo un matarile ¿Tú crees? Se hizo un matarile Mira Betty ¡Betty! Por favor A ver más Betty por favor A ver más A ver más A ver más Ay madrilla Mira para allá Mira Me siento bien ¿Qué? ¿Qué es eso? Allá Allá Yo me siento brutal El que quedó fatal Fue Larry Tú lo viste ¿verdad? Yo no he visto a Larry Como le quedó a Larry el pelo Larry Venga acá Mira se hizo Larry Te hiciste un Te hiciste un page Larry ¿Te pareces al indio Más su camba? Parece eso Un indio De anuncio De aceite Es un alisado Fue ¿Qué te pasó Pero del y las uñas y todo? La doña Me hizo un Page Pero fíjate Por lo menos Dentro de todo Lo malo Lo bueno fue Que Linda Me dejó quedarme Con la perrita Todos estamos contentos Todos salimos contentos Todos estamos contentos Bueno Mira este Creo que todos No Ay lo cogí Todos los muchachos ¿Qué pasó? Ay ¿Qué le pasó a este? Ay ¿Qué tal? Bueno Lo importante De todo esto Es Que tenemos que querer A las mascotas Y si tienes la oportunidad De adoptar una mascota Adopte una mascota Dale mucho cariño Dale mucho amor Llévatela para tu casa Pero las mascotas No son juguetes Los papás Tienen que estar envueltos En la crianza también De una mascota Así que esperamos Que llegue una mascota En esta navidad A tu casa Adóptale Dale mucho cariño Muchas comidas Muchos besitos Y cosas buenas Y que Dios bendiga Los animalitos Los animalitos No son para maltratarlos Me quedó bien ¿Verdad? ¡Eso es un orgullo! ¡Eso es un orgullo!